Hacemos la de los filmes ¿Y va? ¿O que te gusta otra más? Tirate, tirate buena, tirate buena Manifestate Manifestate, Pichu Shangri-La, ¿me gustó? Ahí está Bueno, ahí me mantenemos bien Vamos a hacer una de Una de un grupo que se llama Jauría Un cover de nosotros mismos Al escuchar esta canción Aún no tenía letra Dijiste es como que habla de volar Y habla de volar De volar muy lejos Ya de ahí Pero acústico ahora Entrando a Shangri-La con la ilusión entre mis brazos Desesperada por soltarse ya Al improvisar Sus primeros pasos frente al mar Me gustan los marcos Me gustan los pájaros Cada instante es magia y novedad Y así fue ese tiempo Día a día, una y otra vez Naturalmente Niña y mujer Niña y mujer Me gustan los perros Me gustan los árboles El mejor romance que viví Cuando te abrazo día a día, una y otra vez Cierro mis ojos Y sigo ahí Con vos ahí ¡Vamos, Pablo Villané! ¡Vamos, Pablo Villané!